El día de hoy te quiero mostrar lo que me pasó en el momento que estaba tratando de realizar la partición de mi unidad de almacenamiento Ingresé al administrador de discos, le di en reducir volumen y... Ah, ¿qué tal esto? Tenía como casi 300 GB libres y solo me dejaba crear una partición de 527 MB Y cuando voy al disco duro, sí me dejaba utilizar la cantidad de almacenamiento que tenía disponible Y averiguando de por qué pasaba esto, me enteré que es por una configuración que se hace al momento de instalar el sistema operativo Entonces me dirige al navegador, escribí Minitool Partition, igual este link te lo voy a dejar en la descripción Ahí en la página le das donde dice Download Note, esperas a que se termine de descargar todo el paquete Y apenas termine de descargar, lo vas a abrir, lo vas a ejecutar como administrador Luego nos va a pedir el idioma, le vamos a seleccionar en este caso español En esta parte le colocamos continuar instalación con la edición gratuita O si quieres pues la versión PRO la puedes comprar Acá verificamos que los dos paquetes de Minitool Partition y Southdome estén las cuadrículas chuleadas Y la que dice participe en el programa, esta es la de chuleo por si de pronto me comienza a llegar algún tipo de notificación Ahora elegimos el lugar donde queremos que se realiza la instalación Le damos el siguiente y ya luego esperamos a que se termine de instalar como tal el programa en nuestro equipo Una vez se termine la instalación le damos clic en finalizar y se va a abrir el programa El cual cuenta con varias herramientas como hacer copias de seguridad, mantenimiento y la partición que es la que vamos a utilizar Para ello solo es necesario dar clic derecho en la unidad que vamos a reducir el espacio Seleccionamos mover, redimensionar y desde acá podemos ajustar el tamaño al cual queremos hacer la partición Que en este caso lo vamos a hacer de 100 GB la cual se muestra en espacio no asignado después Y le vamos a dar en aceptar Luego es importante que le demos en aplicar en el panel izquierdo de acciones pendientes Para que se pueda realizar la operación Le damos y en mi caso me pidió que era necesario reiniciar el equipo Apenas termine de reiniciar ingresamos al aplicativo y acá ya tenemos la partición que acabamos de crear Pero como ves dice no asignado Si la dejamos así el sistema no la va a reconocer Entonces lo que debemos de hacer es dar clic derecho y seleccionar crear Acá nos va a pedir que realicemos la configuración de cómo se va a crear la partición Le colocamos un nombre Ejemplo archivos Luego seleccionamos una letra por ejemplo podemos dejar la letra ahí que aparece Luego el espacio que queremos en la partición Le voy a dejar todas las 100 GB y por último en aceptar Ahora recuerda que debes darle en aplicar para que se realice la operación Le das clic en sí, esperas que termine el proceso y le das en aceptar Y ahora si nos dirigimos al equipo Ya vamos a poder encontrar la partición que creamos Y empezar a guardar la información que necesites y eso sería todo Recuerda que todo este proceso me tocó realizarlo Ya que el administrador de discos no me dejó realizar la división con las 100 GB que quería Así que si quieres aprender cómo se hace este proceso sin instalar ningún programa Mira este video que te dejo acá donde te explico cómo hacerlo Si te sirvió este video recuerda darle like y suscribirte